...solos, ¿no? Con una palabra basta. Qué bueno, Juanma, qué bueno. Yo lo vi en directo y entendí el mensaje perfectamente, tío. Es decir, saben que vas a recibir, que existe la posibilidad de que vas a recibir un premio y ahí estaban esas escaleras. Estabas nominado a dos, recibes dos, y ahí están las escaleras. Y tú no te cortas, y además lo haces con una sonrisa. Olé. Claro, yo es que en ningún momento, es más, y lo digo aquí públicamente, con esto no pretendía crear conflicto para nada. Es más, yo no sabía ni qué iba a decir eso. Igual que el otro speech de... Salió de nada. ...que suelto. Yo no me había preparado nada, ni en el momento estaba nervioso y no sabía ni qué iba a decir. Es más, yo decía, no voy a decirlo. Pero lo subí y así fue. Yo por impulso, antes de quedarme blanco, intento ser lo más honesto posible. Y me salió tal cual, y es que luego cuando te das cuenta dices, joder, ya no por mí, porque verdaderamente yo subo mordiendo. Y es que a lo mejor podía subir o no podía subir. Pero había una persona ahí que le iban a dar un Goya de honor, como Franco, y que ha hecho mucho por el cine. Un hombre que está ahora en silla de ruedas. Y yo cuando cogí mi Goya y me di la vuelta por bambalinas, y le vi que le tenían ahí sentado en frente de una pantalla, pues dije, pues esto es, aquí va, aquí algo no funciona. Porque esa persona que ha hecho tanto por el cine español, que le van a dar un Goya de honor, que ese sí sabemos que tiene que subir, porque no puede ver la gala como todos, en primera línea de butaca, y subirse por su rampita, ¿no? Ya. Te veo con unas ganas tremendas, y además tienes una mirada de estas limpias, con energía, que se nota aquí en el tú a tú, y yo creo que te lo has trabajado y te lo has trabajado bien. Y a lo mejor también algo de suerte, tener una mujer rocío que te dice que tiene los andares más bonitos del mundo, ¿eso es verdad? Eso es verdad, claro, sí, sí, sí. La verdad que es de las cosas, yo pienso que es un gran regalo, ¿no? Bueno, también soy de los que creen mucho en el destino, y de que las posibilidades pueden ser variopintas, ¿no? A lo mejor hoy estás aquí, mañana estás allí, nunca se sabe, y más un botón de muestra, ¿vale?, viendo cómo está todo, ¿no? Pero a día de hoy es mi compañera, a día de hoy es la que me hace sentir bien, es la que me ha dado algo que nunca pensé que iba a tener, como Hugo, o el que viene camino, como Juanma, ¿no? Entonces a día de hoy es la señorita o la señora por excelencia, claro, la que me ha hecho sentir que mis andares son los más bonitos. Yo antes me miraba al espejo y, joder, qué feo, joder, qué andares, ¿no? Ahora pues no tengo ningún tipo de complejo, si ando delante de ella, ¿no? Qué bonita tía. Oye, y Hugo, ¿quieres ser futbolista? O sea, ahí le tengo, lo que pasa que sí, sí, le golpea el balón, le golpea el balón, y la verdad es que por ahora va bien. Tiene tres años. Por ahora va bien, sí, tiene tres años. Pero bueno, la verdad es que sea lo que sea, lo bueno es que adquiera valores de respeto, de, pues todos esos que me han inculcado a mí mis padres, que creo que son los que debería de inculcar a mi hijo, más los que vaya adquiriendo yo, porque ahora mismo la sociedad es como está y los jóvenes como estamos, me meto yo también en el saco, no me voy a quitar, pues hemos perdido muchos valores, ¿no? Y estamos todos muy acelerados y hemos perdido el rumbo, creo. Langui, cuando estabais en la parada del 131 en el barrio, pensando letras, tú, el gitano, a unos otros más, ¿pensabais que haríais lo que habéis hecho con el tiempo? No. Desde el punto de vista artístico, no ya humano, que lo tuyo es tremendo, desde el punto de vista artístico, no sé, que ganaréis un premio de la MTV, por ejemplo, como el año pasado. Sí, sí, no, 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 hasta ese punto no, el MTV fue en el 2006, y no, hasta ese punto sí. ¿En el 2006? Fue en el 2006, lo que pasa que ha sido el MTV más sonado, mira que lo han ganado, que todos los años hay MTVs, y todos los años gana un artista, pero yo creo que desde que lo ganó la excepción no se ha vuelto a sonar. ¿Este año quién está nominado? No lo sé. ¿El año pasado quién ganó? Dímelo tú que hace Radio Tarasca. Pues tampoco lo sé, al día de hoy ni me he puesto, no lo he escuchado, pero bueno, no sabíamos, no, la verdad que lo que sí teníamos claro es que, pues algo iba a sorprender, ¿no? Un tío con el cuerpo escombro y un gitano haciendo rimas, pues la verdad, con la daco esta idea de los platos, pues... ¿Por eso se llama la excepción? No, un tío con el cuerpo escombro y un gitano, no, 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 pues es casual que mira, que todo lo concuerda, pero no. Bueno, fue porque Molina, al que ha salido antes en la foto, uno de los componentes de la Peñita al Compás, viendo con 18 años, cuando Antonio y yo estábamos con el grupo, pero no teníamos nombre, o el nombre que teníamos anteriormente no funcionaba, que era amenaza criminal, que era amenaza criminal, que era la época en la cual pues era todo violencia, ¿no? Entonces sabíamos que por ahí no iba, entonces no teníamos prisa en el nombre, sino en crear un estilo propio, ¿no? Y una vez en una reunión de estas en el polideportivo con la Peñita al Compás, pues viendo, pues teníamos 18 años, viendo los que habían entrado en la Peñita, los que se habían ido, los que iban cayendo por el camino, las modas, la droga, etcétera, etcétera, muchos aspectos de la vida, pues Antonio Molina dijo, macho, nosotros seguimos aquí en el mismo punto, con los mismos colegas, con los mismos rituales, somos la excepción que confirma la regla, ¿no? Y Antonio y yo, que estábamos en la otra punta del banco, nos miramos y dijimos... La excepción que confirma la regla, porque sí, mira el buguito. Ese es Hugo. Hemos hablado de un Hugo, que es tu hijo de tres años, pero este es tu amigo del alma, Hugo. Tu apoyo de toda la vida. Le pones a tu hijo el nombre de tu amigo del alma. Sí, sí, claro. Que te llevaba la mochila al cole y que ahora sube contigo a recoger el premio. Ahora sube conmigo. La verdad que sí, yo siempre lo digo. Yo creo que le debo mucho y más, y creo que nunca se lo he dicho todo. Y eso que no paro en canciones e intento siempre meterle o en el libro... Esta noche le vas a pedir perdón. ¿Perdón? Bueno, yo le he pedido perdón tantas veces como hagan falta, ¿eh? Por lo del aguinaldo. Esas navidades que vais por el barrio a pedir el aguinaldo, te dicen, no, yo me quedo por aquí, suben ellos a pedir, y bajas, y cuando vais, cuéntalo, cuéntalo tú, cuéntalo tú. ¡Ostras, qué fuerte! Sí, 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 qué fuerte. Por eso te digo que tienes que pedirle perdón. A mi padre no nunca le gustaba que pidiera el aguinaldo. Yo lo hacía en el barrio también, y tampoco le gustaba. A tu papá tampoco le gustaba, a tu papá, no. Al mío tampoco. Le pedía unas broncas tremendas. Pero claro, en esa época, hacer llenar el bolsillo es como era, ¿no? Y sí, bueno, era curioso, porque además todos querían ir conmigo. Yo no sé si era porque podíamos dar lástima o porque, por mucha labia, venga, ¿qué hace falta? Venga, ¿qué? Entonces, todos querían ir, hacíamos grupos. Pero creo que la que tú te refieres es una vez que llegamos y digo, yo voy a quedarme aquí, no voy a ir con nadie. Y se va cada uno, uno se sube para arriba, otro se sube para abajo, los portales, había que recorrerte, para arriba, para abajo, había escaleras. Dije, yo me quedo por aquí abajo y no me apetece y tal. Bueno, pues en el momento que me puse, pipipi, pipipi, en un momento. Cuando bajan, ¿qué tal? Joder, pues muy mal. Y yo, pues sí, pues no, pues hemos conseguido. ¿Y tú qué pasa? No, no, yo fatal, yo no, no, nada, no, nada, no, 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 no. Los bolsillos llenos de monedas, el gallumbo lleno de monedas, era tremendo además, porque... Y a la que ando, pim, pum, plas, al suelo, al suelo y todas las monedas. Bueno, 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 cabrón, pero, 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 sí, era muy curioso, ¿no? Los aguinaldos en Navidad. Langui, perdón, ¿eh, chavales? Por eso. Ahí, 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 ahí los tienes. Ahí, perdón, ahí los tienes. Oye, Radio Tarascao, en Radio 3, de Radio Nacional de España. Sí. Yo mañana, estamos terminando ya, y yo siempre me despido invitándole al público a vernos la semana que viene aquí en la 1 de Televisión Española, o mañana a partir de las 6 de la mañana, en días como hoy, en Radio Nacional hasta las 12. Pero hoy vas a despedir tú vendiendo, hombre, te pediría que vendieras también el nuestro de en días como hoy, pero que venda Radio Tarascao, ¿cuándo y dónde? Vale, pues mira, te lo voy a decir, después de por la mañanita, cuando te escuchas el programa de Juan Ramón Lucas en Radio Nacional de España, pues luego a eso de la mediodía también te puedes escuchar un poquito el programa de Tony. Tony Garrido, vale. Así no cambiar de dial, Tony Garrido, a sus dos propios. De 4 a 7. Pero antes de que en Tony, a mitad de Tony, ya te lo cambias, y a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, en Radio 3, pues está Radio Tarascao, un programa que se... ¿Todos los días? Todos los viernes. Todos los viernes a partir de las 5 a 6. Un grupo de chavales que nos juntamos desde... O sea, mañana, viernes. Mañana, viernes, sí. Un magazine, humor, personajes, noticias, música, no, no, música de todo tipo y de todas las épocas. Después te pongo una canción de hip hop, violadores del verso, como que te pongo a vos, Dylan. Y si te tienes que agarrar a la barandilla de este libro, siempre y cuando lo necesites, 16 escalones, si te lo puedes permitir antes de dormir. Plangui, gracias. A ti, Juan Ramón. A ti, Juan Ramón. A ti. Y a ustedes les espero la semana que viene aquí en Noches como esta. O si lo tienen a bien, mañana, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 12, en días como hoy en Radio Nacional de España. Y mañana viernes también, no lo olviden, de 5 a 6, en Radio 3, Radio Tarascao. A ser felices. Adiós. 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 Adiós.